Buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy es martes 14 de septiembre de 2021. Vamos a dar comienzo a la sesión número 22 del estudio del libro La jerarquía, los ángeles y la humanidad, libro de Vicente Beltrán Anglada, que semanalmente presentamos en diapositivas. Aquí finalizamos la semana anterior. Aquí finalizamos la semana anterior. Aquí finalizamos la semana anterior. Mediante el conocimiento que acaban de obtener, comprenderán los reiterados y constantes esfuerzos de los arramas y de las auténticas escuelas esotéricas del mundo para enseñarles a los aspirantes espirituales las verdades que les servirán para guiar sus pasos por el sendero espiritual, armonizar e integrar sus vehículos inferiores para poder oír la nota típica de cada uno de los reinos de la naturaleza e integrarlas por el poder de la mente y la intensidad del propósito interno, ofreciéndolas humildemente a la voluntad superior para que ésta las utilice como fuerzas bienhechoras de la humanidad. Bien, aquí vienen preguntas porque acababa esta lección. Algo que comentar de lo que acabamos de leer es un proceso de purificación, es un proceso de manifestación sutil de la energía y de un trabajo muy, muy consciente. Y eso que pone ahí de la nota, ¿no? Habla de la nota que se puede, digamos, ofrecer humildemente a la voluntad superior. Es que todo lo que se hace en el servicio, todo el resultado que se obtiene, esotéricamente hay que ofrecerlo arriba, a la voluntad divina, porque a fin de cuentas nosotros el objetivo que tenemos es hacernos en firmes cumplidores, sólidos cumplidores de la voluntad divina. Por lo tanto, imaginemos que vamos a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, una comparación, a ver si así luego lo comprendemos mejor, cualquier medalla que tuviéramos o cualquier diploma no es nuestro, es del de arriba, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque nos comprometimos en ese servicio. He puesto ese ejemplo, pero claro, no se debe de interpretar nunca al pie de la letra, porque no daría resultado. ¿Alguna pregunta más? Dime, dime. Que somos peoncillos, digo. Somos trabajadores de la construcción. El tibetano en algún libro suyo define a los aspirantes y a los discípulos como trabajadores de la conciencia. ¿Más preguntas, familia, sobre este texto? Cambiamos de capítulo, ¿eh? ¿No? Capítulo séptimo. Discipulado y perfección. Discipulado y perfección. Algunos aspirantes espirituales de muy buena fe y con muy buenas disposiciones para el trabajo interno alimentan la falsa idea de que el discípulo ha logrado establecer contacto con el maestro. Es un ser plenamente feliz, un ser humano plenamente feliz, libre de esos contratiempos, problemas y dificultades tan comunes al género humano. Algunos aspirantes, releo, releo, de buena fe y con muy buena disposición para el trabajo alimentan la falsa idea de que el discípulo ha logrado establecer contacto con el maestro. Un ser plenamente feliz, libre de esos contratiempos, problemas y dificultades tan comunes al género humano. Bueno, deberíamos formularnos la cuestión, ¿verdadero o falso? Veremos a ver qué dice. Yo digo que es falso, pero bueno, ya veremos a ver qué dice el maestro. No hay tal solución mágica ni muchísimo menos. Y además que el contacto con el maestro no es lo que la gente piensa en el plano físico. Además, si uno está en una universidad, es un estudiante muy avanzado, con los catedráticos o los doctores o los decanos, la gente que realmente del tema sabe mucho o tiene una gran experiencia, va a contactar periódicamente para que ella vayan consultando y vayan asesorándole. No tenerlo encima continuamente que te diga, sí, muévete por aquí, muévete para allá. Hombre, eso se hace en la escuela maternal, en las escuelas de párvulos, porque los niños necesitan, pero poco a poco uno es más autosuficiente. En la universidad se te dan indicaciones, se te dice el material de consulta que hay disponible y espabílate, nada más. Contacto con el maestro, un ser humano plenamente feliz, libre de esos contratiempos, problemas y dificultades tan comunes al género humano. En principio, el maestro no es un ser humano al uso. Por lo tanto, la idea que tenemos de él deberíamos de desterrarla, es decir, arrancarla y quemarla. No es así. Veremos a ver qué dice. Dice el contacto con el maestro, si bien agudiza extraordinariamente la percepción espiritual superior, desarrolla también a extremos inconcebibles la sensibilidad humana. Fijaos lo que dice esto. Si bien el contacto con el maestro agudiza de manera extraordinaria la percepción espiritual, es decir, la intuición se vivifica, la contrapartida es que te hace hipersensible. ¿Qué significa esto de hipersensible aquí? Extremos inconcebibles. Que todo lo que te envuelve a tu alrededor a nivel social te acaba repercutiendo. Por eso es muy normal que a veces algunos discípulos estén viviendo procesos muy, muy complejos. Y eso no se acaba nunca. Vicente tuvo también sus procesos. Por eso él estaba justo, justo el tiempo necesario por el servicio en contacto con los demás. Prefería estar retirado. ¿Por qué? Porque los demás van todos con muy buenas intenciones, pero resulta que te dejan toda la mochila que llevan o una parte de ella por las buenas intenciones que tienes tú y las que tienen ellos. Como resultado de ello, la vida del discípulo es un permanente centro de tensión. Tensión espiritual. Lo que pasa es que se traduce en una presión en determinados chakras, en determinados órganos, como pueden ser pulmones, puede ser laringe, cuello, corazón y la que es la zona lumbar. A ver, no es una fatiga, pero sí que es una energía que a veces dices, caramba, no sé que me han echado encima, pero parece que me cueste moverme. No, lo que sucede es que esa energía, esa energía del maestro, que por un lado te agudiza el ingenio, por otro lado te da el gran beneficio de poder compartir con los demás, de estar mucho más en contacto con lo manifestado. No olvidemos que el maestro no está aquí abajo, está el discípulo y el maestro va a ver a través del discípulo. Eso es muy importante. Por lo tanto, ojo lo que tenemos en el pensamiento porque puede ver por ahí. Como resultado de ello, la vida del discípulo es un permanente centro de tensión, donde coinciden a la par y a veces por un espacio muy prolongado de tiempo, las energías espirituales superiores y las fuerzas kármicas de la personalidad humana. Esto es conveniente que lo remarquemos. Hay gente que se cree que por contactar con un maestro el karma se ha borrado. El karma no te lo borra el maestro, te lo borras tú, construyendo algo positivo, potenciando la existencia del vehículo causal en detrimento del emocional o del mental concreto, no anulándolos, sino reconduciéndolos a la luz. Esta idea de que el maestro ya no tengo ningún karma, ya estoy feliz, todos flores y violas y bueno, a flotar. No, eso no es así. No es así porque cuando hay un karma y todos tenemos el nuestro, se debe demostrar que lo podemos vivenciar correctamente, de manera equilibrada, y al mismo tiempo estar plenamente expectante, ser muy sensibles a la presencia interna del maestro, sobre todo en las lunas llenas. Cuando uno está medianamente orientado, hay periodos de las lunas llenas que es clarísimo el contacto con el maestro. Ahora bien, si por el maestro entendemos ese señor que hemos visto en las fotografías, con ese bigote o esa barba, con la ramita de incienso, y parece que está en un pedestal, yo, ¿qué queréis que os diga? Prefiero a alguien más humano, con unos tejanos, unas bambas, o más sencillo, ¿qué queréis que os diga? Dice, existen por una parte las obligaciones naturales y sociales comunes a todas las personas, o sea, los deberes familiares, profesionales y de relación obligada con los demás, y por la otra, los altos deberes impuestos por el grado de desarrollo espiritual alcanzado en el sendero. Así como los que le vienen impuestos por las necesidades de su particular campo de servicio. Releo, existen por una parte las obligaciones naturales y sociales comunes a todas las personas, o sea, los deberes familiares, profesionales y de relación obligada con los demás, y por la otra, los altos deberes impuestos por el grado de desarrollo espiritual alcanzado en el sendero, así como los que le vienen impuestos por las necesidades de su particular campo de servicio. En otra palabra, un discípulo no tiene tiempo para sí mismo, para nada. Se ha comprometido en un trabajo y aunque tenga una situación karmática definitiva, el maestro ya lo sabe y le va a acompañar en ese proceso. No le va a sucionar la papeleta, va a estar ahí, siempre y cuando él responda a esa vibración, claro. Esta tensión se agudiza de manera extraordinaria por el hecho de que, siendo la vida del discípulo eminentemente invocativa, atrae sobre sí un elevado tipo de vibraciones que debe tratar de controlar y proyectar convenientemente dentro del campo definido de su esfera de radiación personal. Esta tensión, releo, se agudiza de forma extraordinaria por el hecho de que, siendo la vida del discípulo eminentemente invocativa, atrae sobre sí un elevado tipo de vibraciones que debe tratar de controlar y proyectar de manera conveniente dentro del campo definido de su esfera de radiación personal. Estas altas vibraciones son de tres tipos, las que proceden de su propia alma, las que provienen de la rama al cual pertenece y las indescriptibles del maestro que lo está preparando para la iniciación. Mantenerse en equilibrio en el centro de esta triple inversión de energías superiores de rayo estaría muy difícil. Pero forma parte inexorable de la vida del discípulo. O sea que, cuando uno empieza a dar pasos en el sendero, se acabó la vida privada. Ahora, eso no quiere decir que uno no se pueda tomar un día un café, una cerveza con amigos para hablar de ciertos temas aparentemente intrascendentes, pero que pueden dar pie a alguna reflexión profunda. Lo que pasa es que hay que convivir con algo que aparentemente no se ve, que es esa presión que viene de la propia alma, del propio rama y sobre todo del maestro. Pero tensión, presión, sutil, pero con el tiempo se hace muy manifiesta. Y uno ya sabe que no tiene vida para otra cosa sino para esta. Continuamos. La mayoría de los aspirantes espirituales en el sendero de probación acostumbran a ver solamente el lado agradable de este proceso, es decir, la delicia inefable del contacto con el maestro, el derecho de ingreso en una rama, la conquista del conocimiento esotérico y el control y desarrollo de ciertos poderes psíquicos. Frecuentemente olvidan el lado desagradable o difícil creado por el choque y fricción de las energías superiores invocadas por el cuerpo kármico del discípulo. Frecuentemente olvidan el lado desagradable o difícil creado por el choque y fricción de las energías superiores invocadas sobre el cuerpo kármico del discípulo. Vamos, que conocer al maestro no es una cuestión de rosas, es bastante difícil. Es como el que está trabajando con un metal es duro, picando piedra. Este, al igual que todos los seres humanos, se debe a una ley de herencia interna y externa, cuyos distintos aspectos gravitando sobre su ánimo le producen a veces gran confusión y profundas contrariedades. El discípulo es, simbólicamente hablando, una presa que se disputan a la par Dios y el diablo. El ángel de la presencia y el morador del umbral, los testigos de la luz y los ángeles de las sombras. Maravilla. Este, al igual que todos los seres humanos, se debe a una ley de herencia interna y externa, kármático vaya, cuyos distintos aspectos gravitando sobre su ánimo le producen a veces gran confusión y profunda contrariedad. El discípulo simplemente es, hablando, una presa que se disputan a la par Dios, la parte luz y el diablo, la parte que no tiene luz. El ángel de la presencia y el morador del umbral. Los testigos de la luz y los ángeles de las sombras. Ojo porque los ángeles de las sombras son las entidades que construyen los vehículos de la personalidad. Quitémonos de la cabeza esa idea, uy, mira, la parte oscura, no, la parte oscura la llevamos nosotros, para empezar. La lucha que tiene lugar en los tres niveles de actividad personal del discípulo, la mente concreta, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, da lugar a intensas crisis, cuya grandeza, profundidad y dramatismo raramente son justipreciadas por cuanto le rodean. Bastará decir que el discípulo se haya clavado en la gran cruz de la experiencia. Bastará decir que el discípulo se haya clavado en la gran cruz de la experiencia. Pero yo añadiría cruz que uno ha buscado, ha exigido y que ha solicitado mil y una vez crucificarse en ella. Por lo tanto, cuando esto se reconoce, habría que añadir que cualquier dificultad es como un regalo. ¿Por qué? Porque voy a ver hasta dónde puedo llegar y hasta qué punto puedo integrar y hasta qué punto me puedo desapegar emocional y mentalmente de ese mundo que está conmigo, pero que no lo necesito o no lo necesitaré más adelante y del cual debo cuanto antes desprenderme. No en la manera tradicional, sino estando con él, porque la forma no va a desaparecer, pero sustraerme su influencia sí que es una obligación mía. El karma humano, simbolizado por el brazo horizontal de esta cruz, y la oportunidad divina o sendero espiritual, simbolizado por el brazo vertical de la misma, han de llegar a un total equilibrio antes de que el discípulo se convierta en un iniciado, en un hombre perfecto. Pero fijaos qué maravilla nos deja Vicente aquí tan sencilla. La famosa cruz karmática, el brazo vertical, el que viene del padre, y el brazo horizontal, que es el brazo de la madre, que es la cuestión social, vaya, como lo manifiesto, invoco y emboco, simbolizado por el brazo horizontal de esta cruz, el karma humano, y la oportunidad divina o sendero espiritual, el camino del padre, la antacarana vertical, el brazo vertical, simbolizado por el brazo vertical de la misma, han de llegar a un total equilibrio antes de que el discípulo se convierta en un iniciado, en un hombre perfecto. Se tiene que convertir en una cruz perfecta, por lo tanto, las cruces que conocemos, raramente el brazo horizontal está en el medio, está en un lado, o está inclinado, o está abajo, o está arriba, pero no está en el medio donde debe de estar. ¿Cuándo acontecerá eso? El día, el día que seamos capaces de dar tanto como recibimos. La famosa cruz blanca del Cristo, dar tanto como uno recibe. Bueno, llegará, estamos haciendo ese trabajo. En tanto que este hecho no se produzca, y el camino de tal realización es largo y penoso, pueden pasar varias vidas, en el transcurso de las cuales se suceden las experiencias, a un ritmo vertiginoso, con su consiguiente secuela de problemas y adversidades. Felizmente, el discípulo conoce ciertas reglas y maneja ciertas leyes que endulzan su vida y le permiten soportar la tremenda presión del torbellino de fuerzas en que se haya sumergido. Releo, en tanto que este hecho no se produzca, y el camino de tal realización es largo y penoso, pues pueden pasar varias vidas, en el transcurso de las cuales se suceden las experiencias, a un ritmo vertiginoso, muy rápido, con su consiguiente secuela de problemas y adversidades. Felizmente, el discípulo conoce ciertas reglas y maneja ciertas leyes que endulzan su vida y le permiten soportar la tremenda presión del torbellino de fuerzas en que se haya sumergido. La mejor herramienta es la verdadera meditación. Cuando uno aprende a controlar su vehículo emocional, evidentemente puede a voluntad en momentos determinados llamar la atención del alma o de algo más y recibir una bocanada de aire fresco. Y esto, vamos, esto hay que hacerlo de vez en cuando. Esto hay que hacerlo. Lo que no podemos hacer es que nuestro estado repercuta en el servicio. Eso no está permitido. Venga, familia, preguntitas. ¿Ya lo sabéis todo? Yo no. Bueno, esto es complicadillo, ¿eh? O sea, se ha entendido muy bien, pero francamente... A ver. Es durillo de pa' ir, ¿eh? Jesús, háblanos un poco de las crisis, esas famosas crisis, esas que dice que tiene el discípulo. Pero yo no sé bien bien qué son las crisis. Hay unas crisis muy elevadas, esas de orientación ante una prueba iniciática, la verdad que está que precede, por ejemplo, a la cuarta iniciación, la famosa noche oscura del alma, pero eso está muy lejano. A ver, toda crisis lo que es ni más ni menos es una incapacidad de manifestar lo que el potencial del alma quiere. Lo que pasa es que nosotros hemos leído mucho, tenemos mucha teoría, pero el problema del exceso de teoría es que cristaliza y el trabajo se deja para otro momento. Y el trabajo es que con poca información, como hemos dicho en la otra clase, se consiga un máximo resultado. ¿Cómo se puede conseguir? Poniendo en práctica la información. ¿Cómo? Primeramente, usándola a nivel mental. No olvidemos una cosa. Nosotros queremos ser discípulos, servidores de la humanidad. Y el gran problema que tenemos, tenemos en este siglo XX y XXI, es que el exceso de intelectualismo, el exceso de quinto rayo, de mente concreta en este caso, nos ha apartado de una manera radical, de cuajo, de nuestro mundo emocional. Entonces, lo que no podemos pretender es soportar una crisis de estas de expansión de conciencia, porque estas crisis se producen durante toda una vida, y si realmente lo llevas bien, lo llevas bien, a ver, ha habido casos que al final han recibido la iniciación. No la cuarta, como a veces se piensa, sino puede ser muy bien la segunda o la tercera. Pero hay que reclarar, calcar lo siguiente. Para conseguir un resultado en el sendero de la luz, o en la construcción de la antacarana también, como se suele decir, como se pueda decir, hay que trabajar duro. ¿En qué sentido? Hay que hacer lo posible por reconvertir la polaridad de los vehículos de la personalidad. Por lo tanto, la transmutación del vehículo físico-etérico, la transformación del vehículo emocional y la transfiguración del vehículo mental es condición sine qua non para que se acontezca esa experiencia, cada una en su momento. Y no olvidando una cosa que en teoría se sabe, pero que se ignora a la práctica. ¿Por qué? Porque el uso de la mente y esta manera de buscar, utilizando el quinto rayo, la investigación, y abstrayéndonos lo máximo posible, nos ha convertido a la mayoría, seguramente, en seres ultra-seudo-trascendentes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues parece que no podemos tocar las cosas concretas porque es demasiado banal. Parece que cuando se nos consulta un problema, a veces sale la expresión, es tu karma, yo he solucionado el mío, arréglatelas como puedas. Yo no recomiendo ese camino. Yo recomiendo un camino en el cual el mundo emocional, el mundo emocional, correctamente y sabiamente dirigido, puede hacer que la mente, la mente, alcance la sabiduría. No podemos construir la mente matando al vehículo emocional, ni construir el vehículo emocional matando al vehículo etérico. Por lo tanto, los necesitamos a los tres. Y si queremos servir, que sepamos que estamos en un lugar en que estamos recibiendo impresiones continuamente. Y a medida que pasan los años, ya sabéis la tendencia que hay de utilizar los vehículos y reducir la ingesta de ciertos productos, de cierta alimentación. Sabemos que el tibetano en este sentido es muy estricto. En unos libros recomendaba ser vegetariano, fuego cósmico. Y en otros, pues bueno, habrá que dejarlo al criterio del discípulo, del estudiante. Pero sí que es cierto que a medida que pasa el tiempo, si uno no se hace vegetariano y tiene sensibilidad espiritual, sensibilidad psíquica, no a los miedos, como la gente piensa, no, no, a las energías, sino ha hecho una profunda reflexión sobre la dieta, que quiere decir que ha dejado de comer en los periodos de invocación de la energía, esos 3, 4, 5 días previos, y el día de precipitación y los subsiguientes, realmente lo va a pasar muy mal. Si no le acontece nada durante un plenilunio, con total seguridad, no está todavía maduro para mucho. Ahora bien, en esos plenilunios no se puede tener una vida normal y corriente. Yo creo que con esto ya he dicho bastante. Ya sé que los aspectos taurinos, a la gente le dan la chispe, le dan vidilla. En los periodos de luna llena no se debe de hacer esto. ¿Por qué? Porque es un momento crítico en el mes de máxima manifestación de energía. Y digo, el referente de los plenilunios y nobilunios, porque esto sí que los aspirantes en el camino lo van percibiendo. Hay gente, yo he conocido gente, compañeros, compañeras, que han estado más años que yo en la Escuela Arcana y no han tenido nunca ninguna experiencia. Yo no sé lo que hicieron o lo dejaron de hacer. No lo sé. Yo sé que lo que yo he vivido y conozco otros que han vivido algo igual. Y es un camino muy, muy difícil porque vas pisando brasas continuamente. Por lo tanto, cuando uno ya es consciente de que forma parte de un grupo interno que se reúnen, que hablan, que se parece a una clase, pero que a veces hay alguien que está hablando, pero no puedes recordar todo lo que dice. A veces recuerdas unas palabras o unos gráficos en la pared que hay en las pizarras. No sabes muy bien lo que es, son símbolos, pero en el fondo luego te das cuenta que esos símbolos tienen todos un mensaje muy claro. Están hablando o incluso a lo mejor conversaciones con el maestro, habla de una manera a lo mejor, pues bueno, como muy rítmica, como muy, como diría, muy poética, un idioma como, en este caso mío, el mío, el castellano, el español, de una manera que ya no suena en la calle, ni mucho menos, es caramba. Lo conozco de toda la vida. Y a este señor lo he visto mil veces. ¿Pero dónde lo he visto? No lo sé. Lo he visto internamente. Todo eso, todo eso, lo único que consigues a primera vista es que para que tú desarrolles esta hipersensibilidad de contactar con ellos, tus vehículos se están sutilizando por la vía rápida. ¿Qué quiere decir por la vía rápida? Pues que los choques cada día son más duros. Por lo tanto, ¿qué sucede muchas veces? Pues que se recurre a una vida apartada, es decir, contacto físico con los demás, la mínima expresión, porque hay momentos del mes que es muy difícil salir a la calle y mantener la verticalidad. Muy difícil, ¿eh? Pero por eso es un camino que no es un camino de rosas, es de espinas. Además, no olvidemos una cosa. Una rosa está acompañada de espinas, aunque hoy en la floristería las vendan sin espinas porque la gente se las pincha. Pero es que el secreto es ese. Si uno quiere precisamente alcanzar ese esplendor, que sepa que tiene que cumplir con el karma. Y el karma relativo a los vehículos de la personalidad es un karma muy duro, muy duro, que no siempre vemos, ¿eh? Creemos que el karma son los malos rollos con la familia, el trabajo, el país. Los vehículos de la personalidad, la materia. Si no reivindicamos el uso de la materia, no estaremos en condiciones de transformarla, transmutarla, transformarla y transfigurarla. ¿Qué es lo que se nos pide? ¿Para qué? Pues que a través de la materia revelemos al Cristo interno, a la conciencia. ¿Algo más? También se produce en este cambio como un cambio biológico, ¿no? De los átomos cambian todo esto, ¿no? Cambia todo porque además él lo pone muy bien, lo explica muy bien. Un contacto con el maestro te cambia la vida, ¿eh? Te cambia la vida totalmente. Es decir, un contacto no directo cada día que uno recuerda, no, esto lo explica Vicente, yo no lo voy a... Lo explicaba también Lidbiter, yo no lo voy a poner en duda, no voy por ahí. Pero que esto en el día a día se da, se da, pero evidentemente el discípulo no está en condiciones de recordarlo. Es que nos podemos imaginar por un momento lo que puede llegar a ser tener continuidad de conciencia, salir del cuerpo, estar en la parte que nos toque del trabajo, en los planos internos y volver al cuerpo físico plenamente conscientes y sin pérdida de memoria. Esto, bueno, yo no lo veo tan fácil, ¿eh? Un día, otro día, otro día y otro día. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan un discípulo así? Porque pueden confiar en él. Porque yo os he dicho antes que los ojos de la rama son los ojos de los discípulos en el plano físico. ¿Cómo se entera el logos planetario de la evolución de la humanidad? Pues por el número de mónadas que alcanzan precisamente la cuarta iniciación. Me explico, ¿no? Que retornan a la casa del padre simbólicamente. Retornan con la experiencia, que es la experiencia del logos también. Más preguntas, familia, que es muy divertido esto, ¿eh? ¿Cómo se transforma el vehículo mental? ¿Cómo? Utilizando la meditación. En primer lugar, hay unas cuantas reglas para trabajar. Hay un, que lo estudiamos en Magia Blanca, en la regla 8, un aforismo que decía lo siguiente, que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida. A veces esto se repite como un papagallo y no nos damos cuenta que lo que estamos invocando es la realidad. No la realidad astral, aquella que está basada en nuestra investigación. Si fuésemos capaces de controlar el pensamiento y utilizar la maquinaria mental cuando sea necesario no estar dando bandazos continuamente, si por ejemplo a las horas que son ya hay gente que ya está pensando en la cena, ¿no? Pues en lugar de estar atentos a lo que estamos haciendo ahora, la clase esta, que tengo que descongelar esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer una llamada, tengo... No, no. No y no. Si trabajamos así, nos estamos cortocircuitando y estamos destrozando el vehículo mental y los vehículos de la personalidad deben de estar perfectamente organizados, deben estar impolutos, interna y externamente. por lo tanto, por lo tanto, el compromiso nuestro se debe ahí a través de esa capacidad. Si realmente hemos tenido un mínimo de experiencia en la meditación, realmente nos va a acompañar un estado de paciencia, de gratitud, bueno, no quiere decir que no salgan las energías esas instintivas que seguramente están muy ligadas a nuestra luna, ¿no? Lo que nos aconteció en la anterior encarnación o en el periodo de gestación. Eso no lo podemos olvidar. Y también que es verdad que habrá discípulos que por alguna razón o estudiantes avanzados están en un entorno que parece que aquello sea una balsa de aceite y a otros parece que hicieron un experimento. No, no. No sabemos si el nivel del que tiene el ambiente todo muy tranquilo es mejor o peor que aquel otro que está viviendo dentro de un campo de batalla. Porque los dos han de utilizar el cuarto rayo y el campo de batalla lo tienen los dos. Lo que pasa es que el Kurukshetra, el campo de batalla donde hay ruidos e enfrentamientos parece que ese a nivel emocional nos llama más la atención. Pero yo me atrevo a decir que el más complicado de todos es el que se puede manifestar en la mente. En la mente concreta cuando presenta una afirmación una realidad de conciencia es decir una percepción y hay algo internamente que genera dudas. En la mente abstracta plantea algo más. Algo más que es desconocido. El problema es cuando uno presiente algo pero no encuentra a nivel de mente concreta la definición correcta. Eso puede durar mucho tiempo. Y claro si una vez hemos tenido un poco de suerte es decir suerte que lo hemos podido perfilar hemos estacionado una energía hemos abierto una puerta y poco a poco esa puerta se va a convertir en un túnel en un antacarán en un camino en un puente por eso es tan complicado sí que a nivel emocional es un conflicto y demás si a nivel mental no tenemos una certera luz si no estamos orientados bien y la mente en silencio el vehículo emocional va a ir como le dé la gana y el vehículo etérico va a ir como le dé la gana las energías van a ir cortocircuitándose unas a otras y al final se resentirá nuestra salud. detrás de las depresiones detrás de estos bajones emocionales estos estados apáticos estas euforias este malestar general psicológico que se manifiesta en estas sociedades postindustriales viene precisamente de que no se cuidan los vehículos de la personalidad el mental se debería de usar en la justa medida porque el mental es fuego por definición y si utilizamos para otras cosas nos estamos destrozando quiero decir yo a veces me cuesta bueno me cuesta verás a veces lo de la meditación yo creo que es como una meditación a lo largo del día que no no estoy aquello parada con el oh ¿me entiendes? eso no eso es eso es una forma para asentar energías y proyectarlas no es lo que nos toca hacer a veces es haciendo las cosas de la casa o lo que sea básicamente hay que hay que partir de la atención y del silencio si hay silencio hay atención y si hay atención hay concentración que es la prolongación de la atención pues hay aunque no estés ahí con la espalda derecha ahí puesta a ver eso es una forma de hablar de lo que sucede cuando se hace un proceso de forma científica que se mantiene la verticalidad para que la energía pueda fluir libremente y no acabe destrozando intentando pensamos que es un tubo y el tubo debe estar recto ¿qué pasa en el tubo de fibra óptica? si intentamos hacer un ángulo de 90 grados lo rompemos ¿verdad? porque es cristal pues lo mismo no pueden pasar los fotones es exactamente lo mismo de hecho tenemos el tubo de fibra óptica porque alguien se ocurrió se le ocurrió pensar lo que era la módula ya sabéis el color que tiene ¿no? la médula y la médula la médula espinal y el cordón umbilical ¿qué color tiene? plateado claro plateado el cordón umbilical el que es alguien con el que nacemos es un gris ¿sí? ¿verdad que sí? pues más o menos lo mismo ¿no es una antacarrana también el cordón el cordón umbilical? pues sí sí pues ya está bueno entonces el estar por ejemplo durante el día en plan así meditativo también es es que esto esto eres tú que debes establecer ¿qué método? ya ya tiene que ver una confianza primera una voluntad de cambio ¿qué quiere decir cambio? a profundizar una línea el resultado el resultado vendrá cuando no lo busques ya y luego has dicho que en los plenilunios y nobilunios hacer tres o cuatro días de como de de comer poquito ¿no? de dieta de recogimiento son días de recogimiento de invocación de energías cuando se habla de reconocimiento a ver yo no quiero ser puritano ni dar normas a nadie pero hay ciertas cosas que el día del plenilunio la víspera el plenilunio y el día siguiente no se hacen ya o no se deberían de hacer aquellos que están en el camino y que creen que tienen un poco de visión interna puede haber una vez que no haya más remedio por cuestiones sociales ¿no? por el karma familiar pero por sistema no ¿y por qué apetecen esos días? pues porque hay más energías y las energías sabéis que vienen para todos los chakras ¿eh? no vienen para el centro coronario vienen para todos donde tiene la conciencia tiene la felicidad o tiene la desgracia creo que ya lo he dicho todo ¿no? ¿más preguntas? ¿Gloria? ¿Milagros? ¿Lali? ¿No? ¿No más? El hecho de ser un discípulo y de tratar de ajustarse al supremo dictado de la ley es una gloria pero también es una terrible responsabilidad él es un testigo de la luz y un servidor del plan estas dos fases indican el principio y el fin el alfa y el omega del propósito creador de la vida desde que se inicia la búsqueda espiritual como un simple aspirante devoto pero todavía lleno de ilusiones hasta que se alcanza la más elevada iniciación el esfuerzo es proporcional a la altura alcanzada en el sendero el esfuerzo es proporcional a la altura alcanzada en el sendero así como el sentido de responsabilidad que llega a convertirse en un profundo motivo de dolor en determinados estadios de la búsqueda el esfuerzo es proporcional a la altura alcanzada en el sendero a ver para el nacimiento de la conciencia crística piden un 10 ¿no? la puntuación matrícula para simbólicamente hablando para alcanzar la segunda iniciación nos piden un 20 ¿verdad? duplicar lo que habíamos conseguido y para la tercera iniciación el 30 en este caso sería ni más ni menos que triplicar lo que conseguimos para la primera con lo cual hay que suponer que en la tercera iniciación se consuma precisamente ese Cristo la manifestación de ese Cristo interno que es la cima de la montaña que es el centro coronario lo vemos por mucho que hablemos que en Virgo en Virgo el nacimiento del niño el niño Dios el niño Dios se va a manifestar precisamente porque utiliza el séptimo rayo la primera iniciación para subir a la cima de la montaña es el amor el que te obliga a la energía de cohesión la energía de integración el segundo aspecto de la bueno lo que es la ley la ley de integración del sistema la segunda ley cósmica la que realmente te motiva y te impele a subir a la montaña porque la fase previa es bajar al infierno enfrentarse con el concervero el perro de las tres cabezas el concervero enfrentarse a la a la a la a la a la a la medusa la gorgona famosa y liberar a Prometeo no hay acto de amor más sublime que liberar al ángel solar y por qué se hace porque es una entidad psicológica de una evolución excelsa que realmente se ha sacrificado por nosotros y que cada uno sepa lo que tiene dentro cuál es su mundo onírico esotérico psíquico mental y entonces comprenda el grandísimo trabajo que ha realizado el ángel solar con un trozo de piedra no ya con un ser humano sino con un trozo de piedra hasta que al final este trozo de piedra pues empezó a balbucear creo que ya me he explicado bastante estas dos fases indican el principio y el fin el alfa y el omega del propósito creador de la vida desde que se inicia la búsqueda espiritual como un simple aspirante devoto pero todavía lleno de ilusiones hasta que se alcanza la más elevada iniciación hay que decir que estas ilusiones nos deben de acompañar siempre sabéis que la ilusión por definición es el espejismo propio del plano mental lo que pasa que en la fase principiante tanto la ilusión el espejismo como el maya está todo revuelto por lo tanto no tenemos una clara definición y podemos llamar ilusión a todo aquello que no es real y también le podemos llamar espejismo no hay ningún problema cuando incide a nivel itérico le aplicamos el tema del maya porque sí que es verdad que este en concreto genera una alteración energética bastante considerable pero esa ilusión ese anhelo de esos ojos de niño que quiere ver algo un cambio eso nos va a acompañar siempre es que el día que no nos acompañe ya no estamos en el mundo esotérico por la puerta grande estamos en otra cosa si se adueña de nosotros la frialdad y el cálculo frío e intencionado según que intenciones no estamos sirviendo a la jerarquía es preferible pecar por ingenuo por tener un exceso de ilusiones que no por tener una mente excesivamente discriminadora y materialista que eso sí que no lo quieren crisis y tensiones las crisis y tensiones dentro de la vida de un discípulo se agravan o acentúan considerablemente cuando en aras de ciertos aspectos definidos de su vida como un servidor consciente de la jerarquía debe presentarse ante el mundo como lo que realmente es como un discípulo del maestro pues entonces converge sobre él la atención mental no siempre correcta y debidamente enfocada de multitud de aspirantes en el sendero que le toman como ejemplo de sus vidas este caso lo tuvo Alice Bailey lo tuvo Anibesan lo tuvo el señor Beltrán y bueno hay muchos más que no conocemos evidentemente faltaría más pero que hay que decir que un discípulo ¿por qué tiene ese aspecto leonino tan manifestado esa majestad? pues ni más ni menos porque él como alma se está manifestando se está manifestando ese punto de sensatez que la sensatez y el sentido de responsabilidad no están reñidos con la alegría y la simpatía hay gente que se cree que porque está en el mundo espiritual bueno pues ya no se hablan con los demás porque bueno yo recuerdo hace años unas personas que conocimos en un grupo estaban en otra línea y prácticamente conversaciones con desconocidos no tenían por sistema por el tema de las energías me parece muy bien pero también te digo no digo a todos que no todo el mundo está en esa fase para prepararse a una iniciación porque esto de la iniciación la gente lo toma muy bien al principio pero cuando se le dice que es un trabajo continuo continuo y que el resultado vendrá si viene ya no les gusta tanto releo crisis y tensiones dice las crisis y las tensiones dentro de la vida de un discípulo se agravan o acentúan de manera considerable cuando en aras de ciertos aspectos definidos de su vida como un servidor consciente de la jerarquía debe presentarse ante el mundo como lo que realmente es un discípulo del maestro una antena un faro a través de la cual la jerarquía emana a la tierra pues entonces converge sobre él sobre el discípulo la atención mental no siempre correcta y temidamente enfocada de multitud de aspirantes en el sendero que le toman como ejemplo de sus vidas yo sin francamente creo que no hay cosa peor que tomar a los demás como ejemplo a seguir hacemos un flaco favor a la evolución le cometemos mucho karma a las personas que imitamos y estamos generando más karma por hacer algo que no es para nosotros a nosotros no nos han pedido que vayamos a independizar a la India ni salvar el mundo verdad que no y tampoco nos han pedido que entonemos un mantra para quitar la pandemia de la COVID-19 verdad que no por tanto como no ciñámonos a aquello que realmente y de manera racional entendemos que sí podemos hacer y sobre todo hagámoslo de manera desapegada le toman como ejemplo de sus vidas el punto focal discípulo es en este caso un centro de impactos la mayor parte de ellos de carácter emocional provenientes de los deseos esperanzas y temores de todos aquellos aspirantes que ven o creen ver en él a alguien en quien pueden realmente confiar a alguien en quien pueden realmente confiar existe también el alto deber por parte del discípulo de ser para todos aquellos que en él piensen y confían un testimonio vivo de fuerza y de comprensión bien lo que acontece con esta fase que a la gente le puede decir maravillosa es que si uno tiene la manía la obsesión de pensar por ejemplo en un discípulo que esté encarnado seguramente que le pasó a Vicente Beltrán en su momento él era quien era y lo podría soportar bien pero si se piensa en un discípulo en el plano físico y continuamente mentalmente se está trabajando en esta línea con total seguridad a ese discípulo lo estamos desvitalizando ¿por qué? porque hay una tendencia en nata en el ser humano de pedir 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 y pedir por lo tanto ese discípulo gustosamente está ofreciendo un testimonio de su compromiso interno está irradiando pero hay que pensar que el aspirante o discípulo en este caso aspirante debería alejarse de esa fase de tanto pedir y trabajar más conscientemente la invocación que es una forma de trabajar más científica la petición existe también el alto deber por parte del discípulo de ser para todos aquellos que en él piensan y confían un testimonio vivo de fuerza y comprensión por estas y otras razones muchas razones la vida de un discípulo en encarnación física no siempre puede demostrar ostensiblemente su bien ganado desarrollo espiritual ni las múltiples cualidades adquiridas a fuerza de sacrificar del sacrificio de lavar sus pies en la sangre del corazón lavar sus pies en la sangre del corazón de otra manera transmutar su mundo de deseos sublimes lavar los pies en la sangre del corazón aquello más querido debe ser arrancado porque hay una identificación muy personal todavía hace algunos años dice Vicente tuvimos oportunidad de establecer contacto íntimo con algunos discípulos aceptados estábamos seguros que lo eran por haber previamente constatado su filiación con algunos miembros de la gran fraternidad blanca con algunos maestros no pudimos comprobar a veces con el consiguiente estupor que sus relaciones sociales parecían haber olvidado ciertas reglas internas como si hubieran perdido momentáneamente conexión con el mundo elevado de las causas esto fue motivo de muy agudo sufrimiento vamos a ver vamos a repetir hace algunos años tuvimos habla así lo que pasa que él habla en general utiliza el plural primera persona del plural del presente indicativo pero en realidad es él el que tuvo la experiencia lo que pasa que el discípulo en la rama no es uno es el grupo por lo tanto se utiliza siempre el plural tuvimos oportunidad de establecer contacto íntimo con algunos discípulos aceptados lo estábamos seguros de ello porque previamente habíamos contatado su filiación con algunos miembros de la gran fraternidad blanca pudimos comprobar a veces con el consiguiente estupor perplejidad madre mía que pasa que estoy viendo que sus relaciones sociales parecían haber olvidado ciertas reglas internas como si hubieran perdido momentáneamente su conexión con el mundo de las causas dice esto fue motivo de muy agudo sufrimiento veremos si fue para Vicente o para los que escucharon el mensaje vamos a ver qué dice un día mientras esperábamos al maestro comenté el caso con R discípulo avanzado y con algunos otros de mis condiscípulos de la rama en aquella ocasión inició el maestro así su plática el maestro les da una reprimenda en el fondo si no recuerdo mal no juzguéis nunca las cosas ni las personas por la sensibilidad que os producen sino por su grado de efectividad estad seguros que si nosotros exigiéramos de inmediato una plena sujeción a leyes internas no habría discípulos a quienes entrenar ni servidores en quienes hacer gravitar una importante parte de nuestro trabajo en el mundo mirad yo conocí un caso pasa que no puedo dar nombres porque es un caso conocido en que cierto discípulo conocido por mí pues parece ser que en un momento determinado hizo un comentario sobre otro y este otro discípulo este otro hermano pues tenía ya falleció tenía un problema un problema un problema kármico como todos tenemos el nuestro vaya la piedra en el zapato no se suele decir entonces en un momento determinado el maestro propio tibetano le dijo mira del tema de mi rama me encargo yo tú no eres quien para juzgar a la gente que tengo yo bajo mis órdenes yo los he escogido porque tienen un vínculo conmigo como te escogí a ti por lo tanto esos comentarios y ese análisis quítatelo más o menos fue así porque lo explicó varias veces en su momento la verdad es que los dos los dos los dos discípulos la verdad hicieron su trabajo bastante bien bastante bien y sí que es verdad que a los dos a los dos en un momento determinado el karma vino vino de una manera muy muy curiosa pero bueno es un tema muy interesante y para reflexionar si están con el maestro algo habrá visto en el maestro o alguna relación sobre todo de agradecimiento karmático y eso lo comprobé yo en Amigos de la India cuando entré por un grupo de personas que están muy unidas habían estado muy unidas a Vicente Beltrán y que luego hablando con ellas pues no tenían por ejemplo a lo mejor una información muy detallada de su obra es decir a veces había unas lagunas en la información y digo madre mía ¿cómo es posible que estando con él y luego lo entendí era una parte de este karma y él era profundamente agradecido a toda aquella gente que le había ayudado y le había ayudado a comer por ejemplo continuamos dice de la misma manera que exigimos intención respecto al mundo interno exigimos también trabajo eficaz en el mundo externo es decir una intención y atención plena al trabajo de la raya y eso se tiene que manifestar en el plano físico tienes que hacer algo puede ser una bellísima persona que a lo mejor el clásico ejemplo de aquel contable que estaba todo el día en el banco y lo resulta pues que era se decía en su momento en una historieta que era un discípulo muy avanzado de una rama ¿no? ¿quién iba a pensar que aquel hombre que estaba todo el día allí con sus números pues bueno pues aquel hombre estaba haciendo su trabajo y evidentemente esa faceta duraría 30 o 40 años y nada más y seguiría su camino ¿no? o aquel otro o aquella otra que a lo mejor en la biblioteca continuamente libro para libro viene y resulta que internamente es quien es ¿no? bueno yo os he dicho que me he encontrado gente que está donde está y está haciendo lo que está haciendo y con total seguridad creo que se merecen el trabajo que están haciendo lo digo abiertamente y se merecen estar en contacto con el maestro por supuesto dice y no siempre los que realizan el trabajo en el mundo externo son los mejores en el mundo interno claro es que no se puede no hay esa igualdad ni mucho menos pero el hecho de que sinceramente trabajen y luchen por ayudarnos hace que los mantengamos conectados con la energía que emana de los altos niveles espirituales estamos aprendiendo y a veces lo que sucede en el trabajo interno que el maestro te pone en contacto con un discípulo hacia el cual pues no tienes ninguna ninguna no diré mala intención pero que tienes cierta animadversión ¿en qué sentido? pues que esa energía te acaba repeliendo bastante no la acabas de entender esto es como la astrología a ver hay gente que manifiesta los prototipos los arquetipos de cada signo de una manera que a veces dices madre de Dios bendito este Tauro madre de Dios bendito este cáncer madre de Dios bendito este otro este otro este otro bien pensemos que si todo el mundo fuera plano y todas las aristas pulidas ¿dónde estaría la gracia del trabajo interno? no habría tal trabajo interno por lo tanto nos está diciendo que no quieren gente perfecta no quieren filósofos perfectos son ellos y no en el sentido que los humanos piensan desde el punto de vista humano el maestro es perfecto pero desde el punto de vista de la jerarquía y de lo que hay de una sexta iniciación o de una séptima el maestro tiene que avanzar pero no en el sentido que los humanos entendemos no en ese sentido porque ellos ya no son humanos técnicamente hablando pero el hecho de que sinceramente trabajen y luchen por ayudarnos hace que los mantengamos conectados con la energía que emana de los altos niveles espirituales a ver yo siempre digo una cosa si han tenido infinita paciencia conmigo la tienen con vosotros también avientan plata punto dice estas palabras del maestro que demostraban su exquisito interés por resolver nuestras más mínimas dudas en el mundo mental dejaron profunda huella en mi corazón y aprendí a suspendir el juicio cuando se trataba de comentar la actitud de ciertos aspirantes y discípulos cuando se trataba de comentar la actitud de ciertos aspirantes y discípulos en el sendero como en todos los actos de la vida no se debe hablar nunca de nadie que no esté presente y si ya no está encarnado evidentemente pues no deberíamos de hablar no deberíamos hablar a no ser que sea pues para agradecer o valorar un aspecto del servicio pero nunca vituperándolo ni humillándolo nunca nunca valorando un aspecto pues mira hizo esto hizo esto hizo aquello el otro hizo lo otro pero no dice no este es mejor que el otro eso no le corresponde a un discípulo es que eso no es ni de aspirantes dice las razones del maestro eran además concluyentes en el sentido de que no siempre el equipo kármico de un discípulo le permite expresar claramente la grandeza de su vida espiritual esta circunstancia hace que las reglas de humildad que se aprenden en el asrama y deben practicarse en el mundo sean la mayor salvaguardia del discípulo en lo que a crítica humana se refiere las razones las razones del maestro eran además concluyentes en el sentido de que no siempre el equipo kármico de un discípulo le permite expresar claramente la grandeza de su vida espiritual esta circunstancia hace que las reglas de humildad que se aprenden en el asrama y deben practicarse en el mundo sean la mayor salvaguardia del discípulo en lo que a crítica humana se refiere por eso se enseña si el maestro tiene ese porte distinguido y al mismo tiempo inofensivo que a veces se puede decir bueno pues parece que no destaque en nada pero tiene algo dentro que es una maravilla tenemos que entender que si él tiene este aspecto de persona de ser humilde y a veces con un primer rayo que hay que conocerlo nosotros haceremos lo posible y lo imposible por estar siempre activos ayudándole porque si él lo hace nosotros también recompensa bueno la recompensa se espera cuando tiene uno 15 años 20 30 40 o a lo mejor 50 pero cuando pasa de los 50 ya va subiendo y subiendo y subiendo no se espera ninguna recompensa solamente estar plenamente consciente de lo que acontece en el día a día que es la mejor recompensa a la cual podemos aspirar venga familia preguntas que el tema da para muchísimo que no habláis hoy estáis calladas que es lavar los pies en la sangre del corazón es transmutar los deseos y convertirlos en aspiración todo aquello que te gusta y que tanto quieres y que tanto amas es decir en plan en plan Tauro pues hacer una catarsis profunda y desapegarte no tirándolos por la ventana que si luego sigues pensando en ello no te desapegas sino esto fue una etapa ya no es es decir cambiar de otra manera perdona cambiar la atención hacia el mundo material ya sea el conocimiento la información o las técnicas meditativas y adentrar esa energía volitiva hacia el desarrollo interno mantener la atención por ejemplo vale y que diferencia hay entre invocar y pedir depende pedir pedir si es por definición estás trabajando seguramente con el plexo solar y si estás invocando estás utilizando el vehículo mental pero pero en definitiva pides también ¿no? a ver te estoy diciendo si trabajas con el plexo solar es el vehículo emocional el que trabaja ya y si es a nivel mental es el vehículo mental hay diferencia claro ya es el estado de conciencia tuyo por eso se dice que antes de pedir algo hay que estar muy relajado hay que hacer respiraciones en silencio y analizar las cosas pero es un diálogo interior nada más vale más preguntas Lali ¿quieres preguntar? venga Gloria Milagros María José esta lucha que hay entre el cuerpo mental el cuerpo etérico y el cuerpo emocional que da lugar a profundas crisis no se tiene no es precisamente la alineación de estos vehículos la carencia la carencia a ver me parece que esto lo comentábamos el otro día ¿no? en grupos a ver hablamos de personalidad pero esta hay que decir que no existe vamos me explico existirá personalidad en tanto y en cuanto los tres vehículos de las típicas que la conforman el mental concreto el emocional y el físico etérico estén perfectamente alineados y con esa línea de vinculación energética interna que provoca la integración y que el alma puede utilizarlos es decir cuando se hace la transmutación estamos en el signo de Virgo Virgo es el sexto trabajo ¿no? esa famosa estrella símbolo símbolo tantra o estrella de David ¿no? es decir se ve la triada espiritual y el triángulo que está centrado en la materia ojalá ojalá respondiéramos ese patrón y hay que responder ese patrón a nivel de los tres vehículos de la personalidad si no no son útiles para el alma por eso estamos dando que bandazos estamos aprendiendo por eso te dice el maestro a ver no pedimos el 100% pero pedimos ganas de trabajar caramba atención buena voluntad sentido de responsabilidad y aquellos que realmente disponen de más conocimiento porque se lo han trabajado a esos les exigimos más aquellos que se preparan para una iniciación y que la han pasado como puede ser la segunda o la primera a estos les exigimos mucho más igual que la tercera ¿por qué? porque la responsabilidad que tienen es muchísimo mayor respecto a los otros que no la tienen lo vemos o no lo vemos un discípulo de forma intencionada no puede engañar a nadie un iniciado menos de forma intencionada otra cosa que uno tenga un lapsus que sí que se le tendrá en cuenta porque no ha estado plenamente atento pero bueno estamos donde estamos pero de manera intencionada no eso lo hace un hermano del otro lado de la oscuridad un hermano de la logia blanca no lo hace o aprovecharse de la debilidad mental de los demás pues para engañarlos eso no es propio de discípulos de la logia blanca ¿algo más familia? ¿algo más? hay algún tema más con respecto a la capacidad redentora de la conciencia crística en el tema de la personalidad no preguntáis pero eso Jesús va apareciendo un poco con la meditación ¿no? es que nosotros aprendemos cada día por eso la meditación es tan importante porque cada día es una conexión sabemos muy bien que hay días que no responde nadie en el sentido de que no hay conexión y eso de que el alma se manifiesta eso es muy relativo lo decimos siempre igual pero no es técnicamente así es cuando realmente hay un trabajo de mucho tiempo y con resultados objetivos entonces como es que el maestro me observa a ver el maestro tiene otras cosas más importantes que hacer que observarnos a nosotros lo que sucede que si internamente hemos hecho este trabajo que se describe sí que el antacarana está abierto hombre no está para el detallito chismoso porque no le interesa pero sí que es verdad que en determinados momentos está ahí está ahí percibe clarísimamente lo que está pasando si es una gran crisis del discípulo evidentemente está ahí está ahí puede ser algo que haya pasado relacionado con el corazón el maestro está ahí puede estar ahí y se percibe se percibe muy bien más familia pero la conciencia crística es la introspección o meditación o la conexión es esa capacidad que el ima las ha creado que hay que ayudarse con el servicio no es cierto es que la conciencia crística si no se irradia si no se evoca no sale que hemos visto antes con el tema de las energías a ver una una nos hablaba de que no sé ya si sea en esta clase o en la anterior una de que nos hablaba del tema de Shambhala ¿verdad? creo que era el otro curso ¿no? de telepatía parece que hayan sido escritos el mismo día y hubo 70 años de diferencia pero bueno a ver si una primera emanación fue esa pero fruto fruto del trabajo manásico nace un punto neutro que con el tiempo con el tiempo es el germen de lo que es la humanidad si no hay esa conciencia crística no hay nada que es la energía de cohesión de integración por eso los vehículos deben estar alineados cohesionados e integrados para que al final que sean uno solo imagínate que tuviésemos un traje que en el fondo son está como recosido dos veces ¿no? parece que sean tres chaquetas pero en el fondo es una han de estar perfectamente puestas para que se distinga solamente una hoy en día no es el caso nuestro que no diré que los vehículos van cada uno por un lado pero se parece bastante y esto que alguna vez se decía de que bueno que el cuerpo emocional se tiene que fundir con el cuerpo etérico ¿no? ¿habíamos dicho alguna vez? a ver el cuerpo emocional está para lo que está y por definición debe manifestar la luz búdica y el etérico y el etérico el etérico debe manifestar la energía átmica la energía de la mónada y el mental debe manifestar precisamente la energía de que la energía más densa de la mónada la mente abstracta que es precisamente puro fuego no tenemos todavía seguramente una idea clara de lo que es eso a ver hay un exceso por ejemplo tratados como fuego cósmico o alguna doctrina secreta son de una importancia trascendental pero hay que partir de la base que no son libros para todo el mundo ni para empezar a reflexionar sobre el camino esotérico porque es un camino de espinas y a lo mejor a lo mejor con las técnicas de la buena voluntad con la gran invocación con los festivales plenilunios novilunios la gente puede tener ya más que suficiente adentrarse en el camino de la búsqueda interior vía enseñanzas del tibetano es un camino para una selecta minoría yo estoy de acuerdo contigo con esto de que acabas de decir a veces hay cuatro cuatro espacios que tú vas conociendo y con esos cuatro espacios vas vas comenzando a comprender algo a entender algo y es a lo que te tienes que a lo que te tienes que dedicar porque lo otro bueno pues lo otro más bien es curiosidad en cierto modo hay una parte de la que es la enseñanza la primera entrega que se hizo con la Madame Blavatsky a la cabeza a ver si habéis leído la secreta o si habéis leído el budismo esotérico de Sinet a ver entre mamántaras calpas majacalpas rondas cadenas esquemas el esquema siete cadenas cada cadena tiene siete rondas cada ronda tiene siete razas raíces cada raza raíz siete subrazas como esto lo desbrozamos y le aplicamos un sentido a nuestra vida diaria porque como información la verdad esto es como saberse de memoria la tabla periódica de los elementos acordáis de aquello en el bachillerato tenemos que aprendernos todo aquello de memoria las capitales del mundo los ríos de Europa de Estados Unidos y sobre todo en el tema de historia madre mía madre mía lo que aprendimos bueno pues a unos se les quedó y a otros se les olvidó lo mismo con la contabilidad con el cálculo mercantil un tiempo que se usó y ahí se perdió pues con este tema pasa lo mismo o se trabaja en ello o adiós fórmulas matemáticas o adiós conocimiento de ríos de rayos o de la tabla periódica de los elementos en química ¿por qué se va? porque no se pone en práctica por lo tanto antes de encarar el estudio de uno de los grandes libros de los grandes tratados pensemos que a lo mejor nosotros lo que necesitamos es algo mucho más suave claro la edad que tenemos yo siempre os lo digo estas edades es para tomar decisiones no para dejarlo para mañana no importa no hay ninguna meta la meta es estar atento cada día que ya es bastante atento y consciente y sobre todo ya sabéis lo que eso indica personalidad alineada contacto con el alma ausencia de crítica en el sentido de qué temas que ni me van ni me vienen yo no voy a opinar qué sentido que tiene para una persona que no practica fútbol ni le interesa el fútbol opinar sobre el fútbol por ejemplo ¿qué os parece esto? y quien dice esto dice otras cosas o criticar por ejemplo a los que van seguidores de una religión cuando tú no vas a ningún templo que haga lo que les plazca hablando en plata o no o criticar un coche cuando nunca has tenido uno ni sabes conducir ni nada por el estilo lo vemos es un tema que es higiene mental básicamente venga va una última pregunta y paramos venga nos ha que rogar yo coincido con lo que decía Elena que estos temas cuando los escuchas los vas entendiendo pero luego cuando acabas dices bueno y queda todo como en el aire esto es como por ejemplo los que venimos del mundo cristiano hay gente que las cartas de Pablo son una maravilla encuentra respuesta a sus preguntas y otros quedándose con un sermón que escuchó de amados los unos a los otros o el tema de Salomón el tema de la parábola aquella famosa de los panes y los peces pues con esto tiene más que suficiente ¿por qué? porque bastantes problemas tienen la vida para adentrarse a la búsqueda interior cuando no sabe todavía qué significa eso y a dónde le va a conducir a otros les dio por aprenderse la biografía de los santos luego en el tiempo se descubrió que aquellos santos habían sido divinidades paganas que el cristianismo el catolicismo incorporó como propias sabéis esta historia ¿no? bueno pues esto es todo muy relativo ¿qué quiero decir con esto? que ciñámonos a lo que nos importa y lo que nos importa es estar atentos estar concentrados en lo que hacemos por lo tanto si hay atención atención clara interna concentración la intención espiritual está detrás y por lo tanto no seremos ya los humanos que habíamos sido hasta ese momento no generaremos más karma todos estos saberes al final van calando calando también sí pero como nos queda poco ya de vida hay que acelerar el camino no hay que dudar de ello ya solamente práctica bien familia que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra que así sea y cumplamos con nuestra parte y el poder y el poder no hay que dudar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.